Hola, en este tercer vídeo os voy a explicar cómo crear, cómo diseñar en 3D un llavero con vuestro nombre para poder imprimirlo posteriormente. Y para ello voy a utilizar de nuevo el programa Inkscape. Así que lo abrimos. Y en este caso no hay que abrir ninguna imagen porque necesitamos utilizar la herramienta texto. Aquí la tenemos. Para escribir el nombre. Vale, aquí lo podemos seleccionar con esta herramienta. Hacemos más grande. Vale. Y si hacemos clic con el botón derecho, texto y tipografía, y aquí aparecen los diferentes tipos de letras, las fuentes, que tenemos instaladas. ¿Vale? Entonces, a la hora de crear un llavero con vuestro nombre, tenéis que tener en cuenta que salvo que todas las letras estén unidas, enlazadas, pues vamos a necesitar una base, ¿vale? Si encontráis, como digo, una fuente en la que todas las letras estén enlazadas, no sería necesaria la base. Bien, en caso de que, como veis, por ejemplo aquí, que todas las letras están enlazadas, menos la J con la E, ¿no? Bueno, pues podríamos utilizar Inkscape para tratar de enlazar también la J con la E. Vamos a ver de qué forma. Bueno, pues para ello seleccionamos el texto, trayecto, objeto a trayecto, y hacemos clic en objeto, desagrupar. ¿Vale? Entonces ahora mismo tenemos todas las letras desagrupadas. En mi caso, pues puede que me interese juntar un poco la J con la E. Bien, entonces, pues hago clic en la herramienta selección, vamos a ver, ahora, ¿eh? Clico fuera, hago clic solo en la J y, ¿veis? La junto un poquito. Vale. A continuación, tengo que seleccionar todo el texto y hago clic en trayecto, unión. ¿Vale? Y ahora hago doble clic y me acerco un poquito. ¿Vale? Ya sabéis, pulsando la tecla más del teclado o manteniendo la tecla Control y con la roletilla del ratón. Bien, ahora lo que tendré que hacer es tratar de unir, o sea, de tirar de alguno de estos nodos, de estos puntitos, ¿vale? Fijaros, voy a hacer, aunque no quede muy bien, pero, ¿vale? Este sería una opción, después tengo que ir un poco jugando con esto, ¿vale? En el caso de que estos nodos no sean suficientes, pues yo aquí puedo hacer clic en más y hago doble clic aquí, ¿veis? Y ya me he creado otro nodo del cual poder tirar. ¿Vale? De ese modo ya sí tendríamos todas las letras enlazadas. El siguiente paso, pues sería hacer clic en archivo, guardar como, y vamos a poner, pues, nombre sin base. Bien, nos vamos a Tinkercad, nuevo diseño. Importar, y vamos a importar la imagen vectorizada. Bien, en caso de que el tipo de letra que elijamos es tal que las letras están separadas, como veis, pues sí que será necesario crear una base para nuestro llave. Bien, vamos a ver cómo se haría esto con Inkscape. Una vez seleccionado el texto, hacemos clic en trayecto, objeto trayecto, objeto desagrupar, trayecto unión. Hacemos doble clic en el texto y trayecto desvío enlazado. Y entonces nos aparece este puntito, del cual nosotros podemos tirar para crear el borde. De forma que aquí se me queda, veis, que se me queda este hueco. ¿Vale? Si ese es el caso, yo siempre podría hacer doble clic, trayecto, objeto trayecto, lo selecciono y lo borro. ¿Vale? Bien, de modo que yo tengo en realidad, lo que tengo es el texto por un lado y el contorno por otro. Bien, pues ahora tengo que guardar un SVG para el texto y un SVG para la base. Para ello, borro provisionalmente la base y guardo el texto. Y ahora deshago, ¿vale? Control-Z para deshacer y borro el texto para guardar la base. Bueno, pues una vez que tengo esas dos cosas guardadas, pues voy a importarlas. Bueno, pues ahora tendríamos que trabajar un poquito. Un poquito en Tinkercad para situar el texto encima de la base. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es adaptar el tamaño de la base al de un llavero. Bueno, más o menos. Aproximadamente así estaría correcto. A continuación le doy la altura, ¿vale? 8 milímetros es mucho. Vamos a darle, por ejemplo, 3. Y a este le vamos a poner 2. Bueno, a continuación, como he cambiado el tamaño de la base, voy a tener también que cambiar el del texto. Bien. Entonces, quiere decir que si la base tiene 3 milímetros de altura, el texto lo subo también 3. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, pues como otras veces he dicho, siempre podría colocar esto así a ojo, pero lo mejor sería seleccionar los dos elementos, alinearlos, clic con este para que se quede quieto y se mueve el otro. Y ahora, bueno, ahí ya estaría encima y quizás no queda perfecto porque tendría que modificar un poco el tamaño, ¿vale? Ahora sí. ¿De acuerdo? Bien, por último, esto hemos dicho en 2 milímetros, se me ha modificado otra vez. Por último quedaría agrupal. Y aquí tendríamos, pues, nuestro llavero, ¿vale? Que podría imprimir en varios colores, ¿vale? Podría imprimir la base en un color y el texto en otro. Y finalmente, como hemos hecho con otros diseños, pues solo quedaría exportar edstl, ¿vale? Este es el archivo que vamos buscando con TickerCard.